más, ya no tiene absolutamente nada que ofrecerle al país, hay un vaciamiento, hay un vaciamiento de su propuesta programática, de su visión y de su propuesta ideológica. A diferencia de lo que sucedió en 2006, que por supuesto con absolutas críticas y podríamos discutir muchísimo, el señor Evo Morales llegó con una propuesta clara y con una perspectiva que seduzco, que sedució a mucha gente en el sentido político, con una asamblea constituyente, en el sentido económico, un proceso de nacionalización que por supuesto no se dio y eso podría dar para todo un programa completo, pero el tema de fondo es que hoy el MAS ha degradado, se ha degradado a tal nivel que ya no hay propuestas, su única propuesta, su única prioridad y su única política es la de la puja interna, es la de la búsqueda del poder por el poder y por supuesto que cuando tienes a un gobierno y tienes a un proyecto político en esta clara descomposición y en este evidente extravío, lo que pasa es que por supuesto la ciudadanía y la sociedad también pierde el horizonte, pierde el norte y pareciera que estamos entrando a una etapa en la que si no enciendes la luz del faro al final, esta sociedad, este país se puede ir por supuesto al precipicio mientras no encuentre en un nuevo proyecto, en un nuevo liderazgo, en una nueva visión del país, la expectativa y la respuesta que hace muchísimos años estamos esperando todos los bolivianos.